Hola que tal, soy Junior Muñiz, el departamento de la familia aceptó esta tarde, confirmó que hay una investigación en el caso de la niña que murió en condiciones que son investigadas por las autoridades, pero hasta ahí no ofrecieron más detalles con relación a ese asunto según trascendió en la noche de hoy. Vamos a las informaciones inmediatamente. La menor fue llevada por sus padres al recibir atención médica, pero falleció en ese proceso. La secretaria de la familia, Sieny Rodríguez Troche, indicó temprano hoy que en el caso de la menor de casi dos años que murió en Isabela, están investigando, está bajo investigación, pero declinó ofrecer detalles o siquiera confirmar algo de la poca información que ha trascendido y siquiera ofrecer más detalles sobre, aparte de lo que ha trascendido, tomando en cuenta lo delicado que es el caso. Este caso está bajo investigación totalmente, obviamente todo apunta a que, pues, las expresiones que tenemos es que hubo un incidente desgraciado, dijo Rodríguez Troche. Así que la investigación en estos momentos, eso es lo que tenemos, comentó la secretaria. Como parte de la información preliminar que se dio a conocer tras el lamentable suceso, se indicó que los padres de la menor la llevaron al hospital Cima de Isabela luego de que ingiriera un medicamento. No se dio información de qué tipo de medicamento ingirió. Tarde en la noche del domingo fue trasladada al hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde, según trascendió, llegó sin signos vitales. Se indicó que la bebé no presentaba signos de violencia y la familia no tiene antecedentes de maltrato ante el departamento de la familia. El cuerpo de la bebé sería trasladado durante el día de hoy al Instituto de Ciencias Forense, según el debido protocolo para determinar la causa de su muerte. Sin embargo, la secretaria declinó confirmar esa información. Dijo no poseer información con respecto a si hubo o no algún medicamento envuelto o si fue llevada a dos hospitales diferentes. Todavía no tenemos nada de eso. No tengo la información completa. Básicamente lo que tenemos es un preliminar de que el caso ocurrió, afirmó Rodríguez Troche. Obviamente recuerden que siempre, cuando este tipo de cosas ocurren, tenemos y nosotros entramos segundo o tercero en el proceso, dependiendo de la investigación que esté haciendo la policía. De igual forma, la secretaria prefirió no hacer pronósticos sobre el tiempo que tomaría la investigación ante el departamento de la familia en torno al incidente. Ahora mismo, como es un caso tan delicado, no estoy en posición. Dijo, no estoy en posición de establecer tiempo. Sería bien irresponsable si le dijo que hoy, mañana, dentro de dos días, vamos a tener un preliminar. Se le invitó a responder Rodríguez Troche ante insistencia de los periodistas. Amigos, cosas que ocurren, están investigando esta niña de 20 meses, poco más de un año. Muere en condiciones que están siendo bien investigadas por el departamento de la familia, están bien adentrados en la investigación, agentes de la policía, todo el mundo está buscando las razones por las cuales esta niña muere en esas condiciones tan raras, llevada a posiblemente dos hospitales distintos. Eso se está investigando. Lo dijo Junior. Síguenos en nuestras cuentas de redes sociales bajo el lema Lo dijo JR o Lo dijo Junior. Gracias. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco. 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco. 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco. 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco. 856-8269. El Desvío 2, Carrera 116, Lajas. 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco. 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1. 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco. 913-0000.